El Consejo Municipal acordó de manera unánime que el sendero principal al Parque Nacional Chirripó lleve como nombre Virgilio Elizondo Chinchilla. La decisión se tomó tras un informe de comisión. Con esto se ratifica el acuerdo de dar el nombre al sendero principal que presentó por medio de una moción Olding Quiroz del Partido Frente Amplio y se agrega la colocación de una placa tras la propuesta de regidores José Luis Orozco e Iliana Hidalgo. Precisamente en septiembre anterior, el doctor Carlos Fernández Vega solicitó al Consejo Municipal que se hiciera las gestiones necesarias para que se pueda hacer ese reconocimiento. Esto porque en 1965 la Municipalidad de Pérez Ceredón contrató por 5.000 colones a Virgilio Elizondo Chinchilla, vecino de Rivas para que diseñara e hiciera el sendero principal al Parque Nacional Chirripó, el cual es por San Gerardo. Vamos a ver, esa moción que hemos enfrentado oportunamente, la compañera Liliana y yo, buscaba en ese momento y seguí buscando hacer justicia con unos señores del distrito de Rivas que hicieron ese camino, que no fue fácil. Ahora bien, en su momento ese consejo aprobó denominar ese camino con el nombre de don Virgilio Elizondo. Pero yo creo que más que eso, las cuestiones visuales que la gente pueda ver, pueda palpar, resultan más significativas si en ese caso se pone la placa. Creo que es justo homenaje a un pionero del cantón como es don Virgilio y algunos otros campesinos de Rivas que hicieron esa hazaña. Y me complace de manera que se apruebe lo de las placas al inicio y al final porque la gente va a saber por cuál camino está, qué camino está recorriendo y qué fue lo que hizo. Yo creo que es justicia y que aún falta. Gracias. Gracias. Yo tengo gran contento por el acuerdo que estamos tomando nosotros. Como que no están muy de acuerdo de que a ellos no les tomaran en cuenta si estaban de acuerdo o no en el nombre de don Virgilio para el camino que ellos sienten y que les pertenece a ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí escuché yo que no estaban de acuerdo. Para mí, mi respeto es para don Virgilio. La prensa y los que nos ven en el cantón. Con el asunto del camino don Virgilio, sí ha habido alguna resistencia de algunos vecinos que incluso en un programa de radio por ahí lo estuvieron peloteando y indican que primero que don Virgilio probablemente ingresó otra gente y que... pero, bueno, yo estoy hablando y analizando el caso. A don Virgilio fue quien oficialmente la municipalidad le pagó para que hiciera el camino. Bueno, es igual como la picada Calderón. ¿Quién le pagó, el gobierno le dio 5 mil colones a don Pedro Calderón para que hiciera la picada? Entonces, oficialmente puede ser que sí hayan más vecinos que hayan ido, que hubiesen ido, pero don Virgilio es el que oficialmente hizo el camino. Siempre va a haber en ese sentido. Siempre van a haber otros que van a decir, no, primero estuve yo. Pero yo creo que la historia no miente. Yo creo que es don Virgilio, el camino merece llevar ese nombre y este consejo hace justicia con designarlo. Así que con estos acuerdos pronto se espera un acto para esta denominación.